bueno en este texto vamos a utilizar la herramienta relleno inteligente para eso me baso en tipografía aquí vemos este texto como lo hago voy a texto hago un clic sobre esta parte que atitilante y puedo escribir cualquier cosa ese se llama texto artístico ahora sobre aquí selecciono el texto y si hago este cuadrado texto párrafo eso sólo es para libros ojo para libros entonces tengo ya tipe este texto entonces voy leo orillo negro y sin fondo sin fondo orillo negro clic derecho sobre el negro y x en el fondo para que me quede esto ahora voy a seleccionar herramienta silueta tomo esta parte y arrastro hacia afuera le digo que me dos pasos y enter entonces estando acá seleccionado organizar separar grupo de silueta y acá en esta parte desagrupar cuando yo digo al principio es desagrupar grupo de silueta es que sólo me independiza este texto los otros que agrupado este con este que agrupado entonces ahí es cuando yo le digo desagrupar entonces listo le quito otra vez el color a este entonces hago la línea con mano alzada eso ya lo vimos en clase manual alzada listo ahora hoy herramienta relleno inteligente le aplicó un color a esta parte superior voy a la parte inferior le aplicó otro color diferente listo ahora que hago seleccionó la la línea que hice doy un clic y suprimir tecla suprimir para borrar ustedes saben que este este texto la base era un texto que tengo ahí debajo entonces como hago para para seleccionar el texto estando eso así voy a la tecla al oprimo sobre esto y él me selecciona todo el texto que está debajo aquí aparece tiene un contorno negro entonces suprimo estando en esta forma voy a este parte y le aplicó blanco y a este de afuera le aplicó un color cualquiera voy a aplicar esto y le quito los rebordes entonces voy para quitar el reborde negro voy clic derecho sobre esta x listo ahora selecciono los colores el el magenta este que está acá uno por uno con chip seleccionó uno por uno y lo agrupo lo soldo perdón ahora en la parte inferior voy uno por uno y soldo ahora en esta parte seleccionó como se si está soldado entonces me quito de acá lo corro ahí está el de abajo corro control z entonces seleccionó el parte de arriba voy a la herramienta rellena inteligente interactivo perdón relleno interactivo arrastro hacia hacia abajo y en este punto blanco le colocó amarillo listo ahora voy seleccionó este de acá y hago lo mismo relleno interactivo voy arrastro y a este le colocó un azul un azul un azul más claro listo así es que se hace ese tipo de letra espero que les haya gustado y aprendido mucho muchachos los oh no 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 Gracias por ver el video.